Y con la tempestad solucionante, te va a poder destrozar Malfite la roca, Malfite la roca para Cabochar. Toma roquita de Cabochar, me gusta la Malfite, nos gusta siempre ver un Malfite, Cabochar, perro viejo. Ha ido a por lo que funciona, cuando las cosas van mal mellado, cuando empiezas perdiendo hay que coger confianza. Y qué modo más fácil de coger confianza que jugar tu Malfite. Hombre, pues sí, la verdad, sabemos que es un campeón que funciona muy bien, que tiene buena sinergia, que tiene mucho burst y que contra campeones inmóviles. Entonces, como puede ser, Afelios, funciona a las mil maravillas, así que Hansama va a tener que andar con mucho cuidado. Hansama que, por cierto, en el día de ayer, chicos, jugó, ya sabéis, por si os lo veis. El invocador, G2 contra Kakor, G2 lado azul, la organización francesa en el lado rojo, otra vez en Lucian para upset. Pero esta vez no está con Nami, está con Milio. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, es el partido de la semana para muchos. Otro puede, para otros, perdona, puede que sea en el día de mañana. Lo importante es que, al fin y al cabo, estéis aquí con nosotros, desde luego, para vivir la D, porque este año viene pisando muy fuerte, como ya sabéis. Y recuerdo, Ebe Caster, que la Superliga vuelve este miércoles. Porque sí, atención, ha habido cambio de fecha, ya no son los martes, ya no son los lunes, no. Ahora van a ser los miércoles. Y el año que viene será los jueves. Y el año que viene, hemos pasado de lunes, de lunes a martes. Ahora ya, de martes a miércoles. Y el año que viene será de miércoles a jueves. Y luego de jueves a viernes, hasta que le quitemos el fin de semana a Ale. ¿Qué te parece? Me imagina que podría haber algún tipo de cobertura o de gankeo por parte de la B, viene a cubrir, pero no. Vox está indo hacia abajo. Vamos a ver, eh. Mucho cuidado porque podríamos tener acción rápidamente. Podríamos tener la primera sangre en el marcador. Mucho cuidado con Cabochar. Se ve obligado a gastar el destello. Suba a nivel 3. Cuidado con Broken Blade. Sale bastante perjudicado de la jugada, pero de momento no llega la primera sangre al encuentro, BBK. Mucho más pasivo, mucho más respetando, porque en cualquier momento, como venga otra vez Jaik, puede hacérselo pagar. Parece que Bo quiere responder en el carril inferior. Podría incluso buscar el diveo, eh. Vamos a ver si Hansama y Mikis están rápidos porque Bo ya lo están preparando. Se coloca ya en el arbusto. Y es que esta es la señal de salida. Van a llegar los minions y con ellos llega el jungla chino que busca el puñetazo. Flashea, Hansama, hace lo propio. Cuidado con Bo que está tanqueando. Va a ser primera sangre para Emilio, pero va a acabar muriendo Bo. Es un 1x1, 1x1, pero la primera sangre que ha caído para Keikor. Bueno, y antes de nada, BBK, antes de que tengamos más acción, aunque igual me tengo que explorar un poco, porque Jaik parece ser que quiere volver a incidir. Y como mínimo, si no, le van a dejar a que Cabochard se quede por detrás. Mucho cuidado porque llega el stunla, que puede ser bastante buena. No tiene flash porque lo había gastado antes Cabochard, que se pueda acabar muriendo. Flashea. Y la kill que va a ser para Jaik con el rojo. Llega la primera para el peruano sobre el francés Cabochard. La zona inferior del río, cuidado con Seiken. El gancho ha sido bastante bueno, le mete al rojo. Está llegando también Diego, cuidado con Absett. Absett que aguanta el stun, que es bastante bueno. Targamas que puede caer, tiene destello. Targamas que no flashea. Targamas que se queda nada, sangre fría. Por parte de Belga, se ha quedado a 13 de vida. Bo que está por la zona, le está viendo a Miguelito. Se acerca, le quiere meter también un poco de miedo al chino. No sabemos qué ha pasado ahora Milley y BBK, pero se ha quedado tanto Caps como Seiken a nada de vida. Muy tocados ambos Mirdainers, pero no han utilizado el... Me equivoco porque exactamente la Bo de Linge 2 no ha podido sacar nada. Las larvas del vacío, los Kevins, que solo va a quedar posiblemente Jaik. Aquí está el peruano haciéndolo, a pesar de que Bo también está por la zona. Así que mucho cuidado. Caps que va a venir a incluso también intuyó que apoyar un poquito para que se la haga más rápida. Ahí está, que el primero tiene la información rápidamente Carmen Corp de que está en la zona superior del mapa. Y ojo, porque Miki con el gestello creo que la puede liar. Ay, 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 es que sin Hextell incluso Upset que tiene que tirar de limpiar porque le habían metido en un problema. Extenuar por parte de Targama si pierde. Dos ámonos en la botlane del conjunto de Kakor. Los tres bichitos, los tres Kevins, que se los lleva Jaik. Y ahora cuidado con Bo porque parece que puede buscar un gankeo bastante inteligente. No tiene visión de la zona, no sabe que se encuentra ahí el jungla chino. La planta de visión que no le permite. Llega el bolazo, Hansama, que todavía no tiene flash. Por lo cual parece que va a ser una kill muy fácil. ¡Se la va a llevar! Garvey, perfecto Bo ahora leyendo la situación. Dos a dos y cuidado con Seiken. Buen gankeo de chino, mucho cuidado aquí con Seiken porque se va a comer de nuevo las cadenas. Hay acción también en la top lane definitiva por parte de Brokembly para seguir abusando. Hay mucha acción en las solo líneas. Y parece ser que G2 gana tanto arriba como en medio. Pero abajo así donde ha llegado la kill como tú bien decías, Bebé. Conseguían matar por segunda vez consecutivo. Un Hansama bastante pocho, bastante flojo. En lo que te diría que viene a ser esta primera semana para el ritmo al que nos tiene acostumbrado. Todo gaps con esta Leblancade porque estaba bastante fuerte. Vimos cómo funcionó muy bien a manos de Froskowin el día de ayer. Pero bueno, a ver si se le da igual de bien. Es cierto que la de ayer fue una partida muy dominada desde el inicio de la partida a favor del equipo de Mad Lions Koi. Esta parece que está mucho más igualada a pesar de que sigue dominando en el marcador de oro. Cuidado con Seiken, Miguelito que podría buscar el gancho. Van a hacer finalmente este primer dragón de la partida a favor de los chicos franceses. Karmain Korf que se lleva este primer monstruo neutral. Pero recordamos que G2 antes se ha llevado los Kevin se la toble. Y si con el mal fit se complican las cosas. Van a llegar las cargas y las profundidades. Y es Mikiksever que quiere buscar el engage. Cuidado con Abseed que no tiene Samones. Va a llegar la ultimate también por parte de Aferlios. Llega también esa ultimate. El viejo van a acabar con Milio. Intenta sobrevivir a Abseed que hace tiempo porque ha llegado Bo. También llega Seiken. Es un 2x1. Se convierte ahora en el Lucian, el peruano. Llega también el brote sorpresa de Seiken que venía transformado. Muy tocado Hansama. Intenta aguantar en la toble mientras todo Blokebley que está sufriendo contra Cabochard. Ha utilizado la ulti. Y es que se lleva otra más. El peruano que va volando. Se pega contra el chino. Otra vez. Otra vez. Y otra vez. Rompe corazones falsas e ilusiones. Y es que se acaba llevando 4 kills en la botlane. El peruano que vuela. Y G2 que acaba ganando un trade que ha tardado muchísimo. La piedra a la cabeza. Y ha tenido que acabar flaseando y gastando la ulti porque se veía metido en un problema. Se van a hacer los otros 3 kevins. Los chicos de G2. Eso que les da un buffo muy grande. Y es que parece que Kakor no puede ni pelear. Lo mínimo uno. Si se llevan un segundo más ya podrían invocar bichitos a la hora de pushear. Y como se lleven el sexto. Ahí sí que son problemas para la organización francesa. Y es que se van a llevar ese quinto kevin para ellos. Estaba por la zona eh. Pero parece que es muy difícil que puedan pelearlo. Broker League que tiene la ulti. Son 6. Los kevins que se hace ya eh. 6 kevins para el peruano. Y con eso que ahora el pushear de cash por ejemplo es una barbaridad. Fijaros. Cuidado. Esquiva. Se lanza hacia atrás porque Seiken le quería pillar con el brote sorpresa. No va a poder matar al Danes que ya tiene el static. Y que además con ese buffo de las barbas del vacío va a hacer estrago. Y que Kakor es infinitamente más fácil de ejecutar. O sea al final es darle a la R y las cosas van a funcionar. Así que veremos si es el escalado o es la ejecución. Lo que puede acabar ganando la partida porque el dragón aparece en 51 segundos. Y Mikis parece que quiere buscarle el Miquis. Cuidado porque va a llegar Seiken desde el lateral. Es que Mikis está totalmente cazado. Que acaba de hacer Miguelito. Que se ha vuelto loquito. Va a llegar Brokemey desde el lateral. Abse, que tiene que intentar escapar. Pero es que parece que Turco Germano le quiere pillar. Llega al limpiar. Cuidado con Brokemey que está muy tocado. Va a acabar muriendo. No me lo puedo creer. Esto es un aliado por el protetor G2. Y también está. Estaba totalmente cazado y va a acabar muriendo también. Que acaba de hacer G2 mellado. Han entrado 1 a 1 a 1 a 1 contra todo el mundo. Cuidado aquí con Caps. Bueno no iba a ser nadie porque era finalmente la copia si no me equivoco. Pero es una aliada terrible. Cabochard no estaba ni siquiera en la jugada. Así que llegaban todos los del equipo de G2 y se está empezando. Un equipo de sentido lo que acaba de hacer G2. O sea, han pillado la fight más random posible que han encontrado. Han fallado la mitad de las habilidades. Y se han ido calentitos hacia su propia base. Porque además el segundo dragón de la partida parece que se lo va a hacer el conjunto de Carmine Core. Va a ser ya el que se haga el heraldo. Ese es el tradeo que busca G2. Otro bicho del vacío más que se llevan. En cuanto a oro totalmente empatado. En estructuras empatado. Pero en dragones. Ahí sí. Los de Cameto. Que van por delante. El audio es el que nos mandan. Si subimos el audio se escuchan malas voces. No por eso podemos tratar de mutar a los franceses. Gasta la definitiva Cabochard. También hace lo mismo Broken Blade. Y van a sacar. Eso sí, la torre te iba a ser la primera para los franceses. Así que el tradeo le sale muy favorable a Carmine Core. Le sale muy bien. Le sale muy bien. Primera torre de la partida para los franceses. Jake que se sube en el autobús. Va a pegar el cabezazo. Y va a invocar a todos esos Canekres. Fíjate todos los que vienen. Corriendo todos juntos. Se van a morir en el camino. Qué trágico lo que acaba de ocurrir. Pero es torre por torre la primera de la partida. Que se la llevaba a Kakor. Y ahora Jake que se va de paseo. Se sube al coche. Y a farmear la junta. Vale, ¿tú qué dices? ¿Que va a medio o que va a bot? A medio. No llega a bot. A bot no, claro. No tiene tiempo para llegar a bot. Pero tampoco es que vaya a pegar a un cabezazo en medio. De hecho se va a acabar aquí muriendo el Herald. Aunque será para amenazar yo creo con la rotación de todos los jugadores del equipo de Carmine Core. Que van a defender ese lado que quedaba. Finalmente va a ser el solito quien acabe matando el monstruo neutral. Torreta la botlin. Pero ese tradeo como decimos sigue siendo favorable para los franceses. Porque se han llevado ese oro de estar gracias a la primera torreta. Aunque ahora eso sí. Se va a colocar por delante Caps. Gracias a esta rotación. Pusea y las larvas que van a acabar haciendo los puños. Las larvitas que ayudan a Caps a poder tirar la segunda estructura de la partida para G2. Que a pesar de esa aliada se ha vuelto a colocar por delante. Y ya son más de mil de oro de ventaja. La que tiene el campeón de verano y el campeón de la Leca en general del año pasado. Sí, eso está claro. Además tiene esa sobrecarga tormentosa. Así que eso como pille a alguien le va a hacer muchísimo daño. Seiken que está convertido en Minion. Teleporta a la espalda. Se lo imaginan. Teleporta a la espalda. Quieren buscar el engage con Cabochard. De que quiere intentar buscar el daño. Vamos a ver si lo va a hacer. Está esperando. Le acaban de ver con el guardián. Tiene que jugar respetando G2. Quieren por lo menos tirar la torreta. Carga el puño. No va a tirar finalmente la torreta. El conjunto de Leca Corban a limpiar la oleada. Y el TP por parte de Cabochard. Que no ha servido para absolutamente nada. Pues esto es un poco oleada. Porque consigue pulsar esto oleada rápidamente. Caps se va a echar para atrás. Y la verdad es que le sale muy bien. Teleporta a cambio de nada. Destina a cinco jugadores Carme y Cor para la midlane. Para nada. Y mientras tanto sigues presionando con el 1-3-1. Buena gestión de oleadas por parte del equipo germano. Por parte del equipo de G2 Esports. Que quiere seguir presionando las líneas. Era finalmente Caps quien llegaba a la calle central. Y tiraba ese teleport para pushear. Y se va a vaquear ahora. Se va a ir. Se va a ir. Vende la poción y tiene el stop racer. Yo creo que era una baja salta. Para tener dos ítems de cara al dragón. Que sale en 20 segundos. Poder tener la prioridad. Y tener el dragón. Teleporta a nete. No, yo creo que ha sido simplemente para eso. Para pusear rápido. Tener el ítem. Y además poder tener la prioridad en el carril central. O poder pelearla de cara a ese dragón. Que va a salir ya de ya. Y que tienen que pelear. Porque podría significar acercarse mucho el arma para Kakor. Cuidado con vos. Cargando el puñetazo. Caps que vuelve para atrás. Pega un básico. Y se retira el control del río. Que es para Kakor. Pero parece que G2 quiere pelearlo obviamente. Asignación de líneas raras. Porque ya está moviendo como está Sik en el atoblin. ¿Por qué? Porque tiene teleport. No lo tiene que apostar. Que lo gastaba en la jugada anterior. Así que está el top liner de G2. Y el mid liner de Carmine Corp en el atoblin. Tendrían que llegar con los teleports. Sigue pulsando rápidamente G2 la calle central. Creo que va a vender finalmente ese dragón. No quiere pelear o G2 Esports. Entra a Caps. Sigue amenazándole. Fuerza que gaste la Kubu. Pero no va a dar absolutamente igual. Finalmente va sin intercambio. Cuidado aquí con Hansama. Va a gastar la corte imparable. Eso sí. Fíjate. Ha tenido que gastar el destello. Caps que saltaba. Cabochar que pierde la mitad de la vida. Ante el gancho también de Miguelito. Tenemos el teleport a la espalda. Está llegando Seiken. A ver que se inventa. Buen flash ahora. Ha cazado a Emilio. Se puede acabar muriendo. Pero que Blink flasea. Sobrevive finalmente el turn con Germano. Cuidado aquí ahora con Jaik. No tiene miedo. Se echa para atrás. Ebro de sorpresa al aire. Seiken hijo mío. No está nervioso. Que no ha pasado nada. Se echa para atrás Jaik. Le sale bien la jugada al equipo de G2. Aunque recordamos. Carmine Corp está tan solo. Un dragón de ese alma. Pero el Nasr. Que puede caer a favor del equipo de Caps y compañía. Y el trae de que le sale muy bien. Como tú bien decías a G2. Porque han conseguido llevarse la torre de medio. Pero ya no es solo la torre de medio. Es una fight. Y es también este varón Nasr. Que se van a llevar. Un varón Nasr. Que les va a venir a las mil maravillas para seguir puseando. No creo que Targamas lo robe. Si lo robo Targamas me quedo calvo. Lo va a intentar con el pelotazo. No lo va a hacer. Se lo lleva a Jaik. Que lleva un... Simple. Sí, es cierto. Cuidado aquí ahora Kaps. ¡Opa! De paseo. Hasta donde se va. Cuidado con Mo. Cuidado con el chino Cabochar. Que tiene flash. ¡Ay! Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Quiere jugar a bailar la salsa. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesita una poca de gracia. ¡Ay, Cabochar! ¡Ay, Cabochar! Ha sido Cabochar. Acaba subniviendo. Llega un por la espalda. No te sorpresa. Es bastante bueno. Llega el teleport. Cuidado con Mo. Se puede morir. Llega Apse con la infinitiva. ¡Ratatatatata! Saca una. Cuidado con la doble. El gancho a máximo rango. Es muy bueno. Salta con todo. Se transforma Jaik. Se tiene que echar para atrás. Se queda un toquecito. ¿Qué ha hecho Jaik? Se ha equivocado. Lo protege Kaps con el pecho. Cuidado con Apse. ¡Kaps! Para adelante. Kill para Kaps. Pill para el danés. Un décima para G2. Y ahora sí. Van a sacar la segunda torreta. La toble. No se enfoca la Modric. Cuidado. Y acción de nuevo con el francés. Cabochar que se trata de defender. Brokemi que pega. Pero es que aguanta mucho la roca. Parece imposible. Pero a pesar de todo. No va a morir Cabochar. Lo que sí que van a matar. Va a ser la sexta torreta en el marcado a la favor del equipo de G2 Esports. Restan 17 segundos de Nashor. Séptima torreta para ellos. Abren ya la base de los franceses. Cuidado. 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 El partido más roto que nunca me ve. Y estos amigos. Por lo cual no puedes dejar al Elblanc. Que va a intentar escapar. Pero me parece a mí que es imposible. Miguelito le ha vendido. Pero a Miguel es mal amigo. No quiere salvarle. Se flashea tan el gamas. Va a acabar matándole. Shutdown. Que reclama en su por verga. Verga. Perdón. Verga. Alemanes. No hacía mucho la R. Ya hay que estar problemas. Salven a Perú. Salven al peruano. Ya. La pilla explosiva. Le va a dar la vida. Mientras veíamos aquí la repetición de la jugada de Becaster. Sale al dragón. Sale el dragón en 8 segundos. Y va a tener que pelearlo G2. Porque puede ser el alma infernal para K-Corp. Lo hace muy bien ahora. Broken Blade puseando. Para obligarnos a tener que volver a base. Y por lo menos el Malphite no va a poder pelear. Es un 4 para 4. Llega el gancho de Mikig. Será la copia. 8000 de vida. Va a tepear a Broken Blade. Tiene que hacer lo mismo. Ojo con Kaps. Se lo puede cortar. Va a tirar auto-emade. Cuidado con Kaps. Llega el caro de profundidades. Kaps que llega desde el lateral. Absect le está reventando. Pero salta ya que hay que buscarlo. Llega el puñetazo por parte de Bo. Ha pillado a Hansama. Hansama que está cazado. Cuidado con el frontez. Puede acabar muriendo. Intenta curarse. Va a aportar a 1-0. Va a acabar muriendo. Se la lleva a Seiken. Tiene que darle la vuelta a G2. Mientras tanto está Broken Blade intentando buscar el backshot. El backshot. Tiene 5000 de vida al objetivo. Vamos a ver Mikigx. Porque tiene que buscar el gancho. Kaps que se lanza. Kaps que vuelve. Ganchito que es bueno. Jake que no golpea. Mientras tanto cabochal. Que se está pegando contra Broken Blade. El dragón se lo acaba llevando a G2. Y Broken Blade que puede morir al 1-1. Pero como está la piedra. Va a llegar Absect. Toma Charizo. Le quiere matar. Tiene que flushear. Broken Blade. Un puñetazo. Puede llegar el segundo. Va a coger. Va a coger las cenizas. ¡Corre! 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 ¡Corre que volviendo perdigón! Broken Blade que acaba sobreviviendo gracias a las cenizas. Menos mal que Riot Games quiso cambiar la grieta infernal. Por lo que efectivamente gente Riot Games no le gusta a Carmen Corp. Ronda 2. Después de la que hemos vivido en el dragón. Esta es la segunda ronda de las peleas que pueden decidir la partida. Seiken que está transformado en V. Y el varón Nasr que ha aparecido. Pero G2 que simplemente está limpiando la visión. Cuidado con Miguelito. No sé si lo imagina. Está en el pasillo. Llega Bo. Se lanza por el lado. Llega Seiken también. El fake francés va a reventar a Miguelito. Carga las profundidades. Pero no llega a golpear. No llega a salir. Ya que puede estar cazado. Estira mucho el brazo. Puñetazo. Y a Hansama que le acaban de meter en un problema. Qué buena brote sorpresa ahora por parte de Seiken. Acaba con la vida de dos jugadores de G2. Pero esto puede ser liada porque tiene la base abierta. Y es que está Caps puseando en la botlane. Está Broken Blade puseando en la toplane. No se pueden hacer el objetivo. Sí. Porque parece que Bo quiere hacérselo. Veremos si pueden terminarle. Está golpeando Caps. Va a tirar el inhibidor. Veremos si quiere buscar el backdoor. Llega Seiken para defender. Pero el inhibidor ya lo han perdido. ¿Cómo está el varón Nasr? 8.000 de vida que tiene. Tiene que intentar salvarlo Jai. Vamos a ver cómo lo intenta. Está esperando al otro lado. Tiene visión de la zona. 5.000 de vida que tiene el varón Nasr. Sale a ramas a buscarlo. Pero le está dando la vuelta a la rotonda. 4.000 de vida que tiene objetivo. Bo que sale hacia afuera. 3.000 de vida que tiene. Ahora no tiene visión. Tiene que intentar buscarlo. Pero es que el backdoor está siendo bueno. Va a ir Jai hacia adelante. Tiene de rompecorazones. Va a acabar muriendo. Está defendiendo Kavaxar. Pero va a acabar muriendo todo el mundo. La base, la base, la base. No puede acabar Caps. Va a acabar matando a Broker Beto Sheikens. Lo ha defendido Kakor. Lo ha defendido Kakor. Que se ha llevado el varón Nasr. Y puede todavía soñar con llevarse la victoria. La rotación de tres jugadores de Carmine Kor para sacar esta torreta. Gracias a este Nasr. Así que sigue aumentando el varón powerplay. Ahora mismo es de 1.900 casi. 2.000 en el marcador. Pero presiona a Hansama en la calle central junto a Jai. Y van a sacar esta torreta. Por lo que este intercambio sigue siendo más positivo. A favor del equipo de G2 Esports. Segunda torreta. Y encima la midline. A cambio del valor de una torreta tiene uno en la calle superior. Se está quedando totalmente cerrado Kakor. Se va a convertir en un minion a la Sheikens. Es un minion un poco descolgado. Que yo creo que Broker Beto se imagina que debe tener truco. Lo está pingueando. Este minion se mueve raro, ¿no? Está quiteando el minion. Se mueve dando vueltas. Y en 23 segundos aparece el dragón que puede suponer el alma de Kakor. Nivel 18 para Caps. Le saca dos niveles a Sheikens. Dos niveles a Cabochart. Y dos niveles incluso también a su propio compañero Broken Blade. Cuidado con Abset. Cuidado con Caps. Tenemos uno para uno. A ver qué ocurre entre estos dos. Salta a Cap Dios Santo lo que pega. Y da mucho miedo. Elias Leap. Se trata de curar. Va a gastar el destello. Caps está muerto. Y la killa va a recoger Cabochart. O no. O sí. O no. Va a ser para Abset. Shutdown bastante importante. Mientras tanto, que dos se va a quedar. Eso sí. El segundo dragón para ellos en la partida es el quinto. Primera asistencia en el encuentro para Cabochart. En una de 14 kills que ha colaborado. El top blader de Keikor. Que la verdad que está bastante, bastante desaparecido. Keikor que empieza a poseer. Y se lleva la torre de tier 1 en el carril central. Y se puede llevar la de tier 2. Quieren por lo menos igualarlo. Quieren recortar esa diferencia en el marcador de oro. Y quién sabe si soñar con llevarse la victoria. Porque Broken Blade está poseando en el carril inferior. Sé quien que vaquea. Sé quien que compra. Y sé quien que busca la pelea. Llega el puñetazo por parte de Bo. Pero cuidado. Que se puede admitir en un problema. Y empieza a pegar a Abset. Lo que pega Lucina es una barbaridad. Le cura a Milio. Le cura a Milio. Y le acaba salvando. Pero es Broken Blade que puede buscar el backdoor. Acaban de matar a Abset. Lo acaba de matar Jai. Cuidado porque intenta escapar Bo. Otra más que se llevan. Y ahí va. Rompe corazones. Falsas ilusiones. Pensabas que podías pelear. Pero lo que te has llevado es una derrota. Broken Blade que mata a Seiken. Y G2 que se coloca 2 a 0 en la leg. 2 a 0. Líderes empatados con SK. Y Carmencourt los últimos en la tabla. 0-2 para los franceses. Vaya semanita de debut. Antes Fanatic. Hoy el equipo de...